En honor a ti, es mi canción Por las noches de desvelo, por aquellos días negros Que tú los llenas de luz En honor a ti, abro mi corazón Y te agradezco por mi vida, por luchar todos los días Para que mi rostro dibujara una sonrisa Quiero reconocer, que desde tu pecho Alimentaste mi alma y mi cuerpo Y mi ser por completo Ella es mi reina La doctora, mi maestra, mi juez Quien libera mis tristezas Ella es mi reina Quien me enseñó a caminar y a luchar Hasta cruzar la meta Porque no presumir Que es la mujer perfecta Porque madre solo hay una Y como la mía Ninguna Quiero reconocer Que desde tu pecho Alimentaste mi alma y mi cuerpo Mi ser por completo Ella es mi reina La doctora, mi maestra, la juez Quien libera mis tristezas Ella es mi reina Quien me enseñó a caminar y a luchar Hasta cruzar Hasta cruzar la meta ¿Por qué no presumir Que es la mujer perfecta Porque madre solo hay una Quien con la pregunta Quien abrabe La Gladinya Quien 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 Amén. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembran con paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembran con paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerebramos esta misa pidiendo por la salud de próspero Irene Baltasar Orrónes, quien ofrece su papá Nicolás Baltasar Lindo. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo por ellos y ante ustedes, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por su fuego a Santa María, que siempre vige a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que siempre vayan a los santos y a los santos y a los santos y a los santos y a los santos. Amén. 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 ¿No? Por la salud de ustedes. Próspero Miguelio de Azar Rodríguez, ¿no? Y su papá, Nicolás, ¿no está saliendo? ¿No es cumplir? No es cumplir. ¿De quién? ¿De los dos? ¿Oye el premio de los dos? Bueno, felicidades. Qué bueno que, bueno, está bien que el segundo día se vea a su santo y también, ¿ustedes han recibido el santamento del matrimonio? ¿Sí? ¿Han recibido el santamento del matrimonio? Sí, ya sé. ¿Es su hermano? Sí, es su hermano. ¿Son hermanos? Ah, ya. Yo pensé que es posible. ¿No es el santamento del matrimonio? ¿Por qué han parecido o se parecen? Ah, son hermanos. ¿Y la misma fecha es un gran hermano de los dos? ¿Y la misma fecha es un gran hermano? ¿Y la misma fecha es un gran hermano? ¿Y la misma fecha es un gran hermano? ¿A mí me pasa así? ¿No viene a papá? ¿No pasa? ¿Y la misma fecha es un gran hermano? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¿Y debe... a ver si es el santamento del matrimonio? No. Sí, sí, es lo más. Sí, es lo más. ¿Cuánto es? Entonces, tienen que celebrar el cumpleaños, quizás, en la misma fecha que se ha casado en el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, mira, estamos celebrando estos días muy importantes de nuestra fe. Como bautizados y como única iglesia universal, la Sagrada Santa. Entonces, la palabra del día de hoy, pues, nos presenta en la lectura sobre el cielo sufriente. Como el profeta Isaías anuncia a Jesús, presentando al mundo como el varón de los dolores, que experimentando la injusticia, la violencia y la opresión que muchos sufren en este mundo y que no es voluntad de Dios, sino fruto del pecado del ser humano. Cristo, en el libro del profeta Isaías, nos anuncia, pues, sobre todo la injusticia, ¿no? Y el hombre, desde aquel entonces o antes, en el Antiguo Testamento, siempre estaba arrastrando el pecado. Y hasta estos tiempos, donde sigue, pues, la humanidad manchándose la mano, ¿no? Y acabando con la vida de sus hermanos, injustamente. Mira lo que ha pasado en estos meses, enero, febrero. ¿Cómo va a ser posible que tantas personas hayan muerto injustamente por esta, por este mal del pecado? Y que la corrupción es eso. La corrupción no es solamente el robo, sino, sino, la corrupción es fruto del pecado. Yo soy el gringo que crece en tu campo. Yo soy la vida que crece en tu pueblo. Yo soy el agua que corre por tu río. Yo soy el aire que da vida en tu pueblo. Yo soy el pan que partice en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu mesa. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Yo soy el niño que crece en tu vista. Señor nuestro Dios es verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios todo por nuestro y eterno por Cristo Señor nuestro porque en la pasión salvadora del mismo el universo hace que proclamar por la fuerza y por la fuerza inefable de la luz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado por este Señor que en la alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos a ver cantemos el canto número 13 Santo, Santo, Santo Señor que vive Santo, Santo, Santo que es el Señor Jesús Santo, Santo, Santo es el Señor que vive porque Dios es santo y es tierra que nos gloria está porque Dios es santo y tierra que nos gloria está tierra y tierra y tierra pasará más su palabra no pasará tierra y tierra pasará más su palabra pasará no, no, no pasará No, no, no pasará Sancto de su hermano Señor Nueve de toda santidad Por eso le pedimos que sacrificen estos dones Con la función de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De tu Cristo Rápido Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó paz, dándote gracias. Lo pasó, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Amén, Dios mío. Amén, Dios mío. Amén, Dios mío. Amén, Dios mío. Amén. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, girándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y liberan todos de él, porque este es el cáncer y sangre, y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío, Señor mío, todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciado, en su muerte, en su sucesión, en su nombre de Jesús, así pues, Padre, acelerar ahora y como día de la muerte y resurrección de tu hijo que poseemos en la vida y el cáncer de salvación y enamoración porque nos asentimos en su propia presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo, con ella y la humildad, a todos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, a todos los señores de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro orificio, Monseñor Pedro, nuestro obispo auxiliar Luis Alberto, y todos los pastores de Cundinidad del Nuevo, que van a su presencia, porque ya acuérdense también, Señor, de los hijos, que hoy en el año, de los sueños, de los hermanos, van a pasar por todos. Señor, concede muchas emociones a que la acción de los santos espíritus sea motivo de una gracia especial por estos días de una acción de reconciliación y de paz. Te pedimos también por su trabajo, y por los hijos, por la familia, que la unidad esta mañana atiende sus súplicas y ayuda a los que seca cada vez más en ese amor. Ten esa historia con nosotros, Jesús y María, la Virgen, Madre de los Apóstoles, y cuando vivieron en la conquista de los tiempos, merezcamos por Dios y Cristo con la eterna cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Dios y el Padre, por Dios, por Dios, la unidad del Espíritu Santo por la gloria, por los siglos, de los siglos, Amén. Unidos con nuestra fe, le decimos al Señor, Padre nuestro, que estás en la tierra, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, que estás en la tierra, 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 pero nuestras presas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, la aceptación, y la libertad. Dile a los señores de todos los padres, y conceder al paz en nuestros días, para que lleguemos con un seriponio y un anciano y conceder al pecado, y nos decimos con una transformación y desesperadora de la misericordia de nuestro Santo Señor Jesucristo. Tú, Dios, el reto, tú, el poder, y la gloria por siempre el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles para el Señor que les doy, no tengas, cuéntanos, los encargados en la fe de Jesucristo, y con todas las palabras, con cien, la paz y la unidad, que vives y vengas por los siglos, los siglos, la paz de los señores de siempre con ustedes. Vense, te abrazo, te abrazo. La paz del Señor, La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, Gracias. 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 A ver todos. Cordero de Dios. Te quitas el pecado. Gracias. Cordero de Dios. Te quitas el pecado. Damos la paz. Póngansele rodillas. Póngansele rodillas. Este es Cristo. Que hoy nos revela que su amigo y su elegido, su discípulo, se aparta de él. Este es el poder de Dios que quita el pecado al mundo y tus otros invitados a la mesa del Señor. Señor. No soy digno de que yo quise en mi casa. Pero no para la partida no estará para esta noche. Los que van a participar de la Ejecutía, así o así, van a volar. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gracias muy bien. Es tan hermoso, dale nuestra alegría, muchos éxitos acá a mis estimados primos, Irene y Próspero, así como a Yosimar que por ahí debe estar escondido. Entonces hagamos un saludo a los cumpleaños, salud, 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 salud. Feliz 50 años. Feliz 50 años. Feliz 50 años. Irene es especial. Y muchas felicidades a Irene y a Próspero. Y ya están los 50 años de felicidad en este día tan especial. Irene Balthazar Ordóñez y Próspero, Balthazar Ordóñez, los 45 años y Yosimar, también los 11 añitos. Y muchas felicidades. Gracias. 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, estamos aquí en la ciudad de María Esperanza Odoñez Galván. La ciudad de María Esperanza 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No hay�! ¡Vamos! Por supuesto, mi prima hermana, estamos acá alegres, reunidos en la casa de mi primo próspero, que también la des el día de hoy es su cumpleaños. Y no podía dejar de acompañarlos dentro de su alegría, la emoción que ellos llevan. Para todos nosotros es una gran satisfacción de que ellos siempre se reúnan entre hermanos, en familia. Y acá... ¡Gracias! 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 ¡Songüemos cumpliendo! ¡Vamos por los dueños del cumpleaños! ¡Gracias con el cumpleaños también! ¡Ja! ¡Claro que sí! No importa que se haya ido próspero hasta Chupaca, pero volverá. No, dentro de 15 minutos. El dueño de la casa. Claro que sí, sí, ahí. Bueno, acá viniendo a festejar el cumpleaños de Irene y de Próspero, les deseo que tengan mucha salud, prosperidad y bendiciones en todo lo que emprendan. Salgan adelante, éxitos. La la la. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! A ver cómo está la mamita. ¡Vamos ayudando ya! Sí, estamos acá de mi comadre Irene en su cumpleaños. ¡Alegre! También el de la casa, la doente sea de Chupac. ¿Se llegará o no llegará? Si no llegaremos, nosotros nomás la familia. Claro que sí. Algún día volverá. Eso no me puede decir. Seguir bailando, gozando. Gozando acá nosotros en la casa, que no es la dueña. Eso no me puede decir. Más tarde, después más tarde. Claro que sí. Ahí están mis amigos. Bailando, gozando. Están vaciando su casa de arriba. ¡Le Mitto! ¡Bailando! ¡iza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!